El Tottenham es el único equipo de la Premier League que no cambia nada, los períodos de fichajes están llenos de jugadores que cumplen el sueño de su vida y de entrenadores contentos con sus plantillas. Normalmente los primeros tienen la frase preparada para cualquiera que sea el club en el que recalen y los segundos buscan blindar su plantilla de rumores y especulaciones. Por este motivo costaba creer a Pochettino, entrenador del Tottenham, cuando dejaba entrever que cabía la posibilidad que su club no fichara ni vendiera a ningún jugador. El tiempo dio la razón al entrenador argentino y el mercado de fichajes inglés se cerró sin que los Spurs abrieran la puerta de entrada ni de salida a ningún jugador. El conjunto londinense es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que ha mantenido a su plantilla intacta y este año intentará mejorar su tercer puesto en la tabla de clasificación. El aval del entrenador Pochettino está contento con la plantilla y dice que mantener el bloque es una decisión valiente. Pochettino está contento con los jugadores que tiene y por eso no se ha vuelto loco buscando nuevos refuerzos que no superen el actual nivel de la plantilla. Este hecho es insólito en la Premier League desde 2003, cuando el Newcastle no hizo ninguna incorporación. Lejos de inquietarse, el entrenador cree que es una decisión, valiente, quedarse con un bloque que el año pasado ya le dio muy buenos resultados. Desde el club se cree que las mejores incorporaciones son haber mantenido jugadores de la talla de Harry Kane, Ericsson o Dele Alli, pretendidos por grandes clubes de toda Europa. Algunos nombres que parecían en la rampa de salida como Alderbeirel, Rousseau de Mebele finalmente también seguirán esta temporada de blanco. Mil millones de euros el club está construyendo un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva durante el verano. Varios son los nombres que se han vinculado al conjunto inglés. El principal objetivo del presidente Daniel Levy ha sido el jugador del Aston Villa y Acrealis, pero la oferta de 30 millones de euros no fue suficiente para sacar al joven centrocampista inglés de Villa Park. Los aficionados Spurs han demostrado a través de las redes sociales su decepción por no ver caras nuevas la próxima temporada pero desde el Tottenham ofrecen una explicación. Pochettino justifica la decisión por el hecho de la gran inversión que está haciendo el club en el nuevo estadio y la nueva ciudad deportiva. Desde dentro del conjunto londinense aseguran que el gasto asciende a mil millones de euros y esperan poder esplenar su nueva casa a principios de esta temporada. 200 millones en Liverpool ha sido el que más ha gastado en la liga de las grandes inversiones, el caso del Tottenham es especialmente llamativo. Solo este año los 19 equipos restantes han gastado 1.400 millones de euros en nuevos refuerzos, en la otra cara de la moneda, un férreo competido suyo, el Liverpool. Los Reds han gastado 200 millones en Alisson, Fabinho, Keita y Shaqiri. El actual campeón, el Manchester City se ha reforzado con Marez, el Manchester United con Fred y Diogo Dalot, el Chelsea con Kepa y Llorinho y el Arsenal con Leno y Torreira. La liga inglesa da hoy el pistoletazo de salida y el Tottenham espera, al menos, volver a estar entre los cuatro primeros clasificados. Video vuelve la Premier Leagues con el Manchester United, Leicester, Manchester United, Leicester, horario y donde ver la Premier League hoy por TV. La Premier se guardioliza directo Manchester United, Leicester, goles, resumen y resultado.